Bienvenido a este top, dale tu poderoso like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te llegue la notificación cuando publique nuevo vídeo. 9 Volcanes de Nicaragua Volcán Casita se ubica en el departamento de Chinandega, actualmente sus laderas son aprovechadas para el cultivo de café y en su cumbre se ubican antenas de radiodifusión, su altura es de 1.405 metros. En octubre de 1998, el día 30, parte de la ladera sur se derrumbó originando una avalancha de lodo y rocas que descendieron rápidamente por las laderas del volcán. Dos comunidades fueron sepultadas tras el desastre, El Porvenir y Rolando Rodríguez, en donde se estima habitaban más de 2.000 personas que fueron sepultadas bajo el manto de roca y lodo. Según se dice, 120 personas sobrevivieron a la catástrofe. El Volcán Mombacho se ubica cerca de la ciudad de Granada, dentro del Parque Nacional Volcán Mombacho. Tiene una altura de 1.345 metros, alberga una de las últimas zonas de selva tropical de Nicaragua y contiene flora y fauna únicos. Miles de turistas al año recorren sus senderos. Este volcán, en tiempos pretéritos, había experimentado un gran derrumbe en su cara norte, el cual dio origen a las Isletas de Granada. El Volcán Telica se ubica en el Departamento de León. Tiene 1.060 metros de altura. Se llama así por estar cerca del municipio del mismo nombre. El Volcán Telica inició actividad en mayo del 2015 y ha continuado su última explosión. Fue el 29 de noviembre del 2015, considerada la más fuerte y violenta. Cubrió al cielo de todo el occidente por varios minutos. El Concepción y Maderas son dos volcanes ubicados en la isla de Ometepe, en el Gran Lago de Nicaragua. El Maderas es inactivo con una elevación de 1.394. Es fácilmente distinguible desde las ciudades que bordean el Lago de Nicaragua, Granada, San Jorge y Rivas. Es una atracción importante en Ometepe por su belleza primitiva. Cerca de la cúspide hay una laguna de aguas frías. El otro volcán, Concepción, tiene una altura de 1.610 metros y es el más perfecto cono volcánico del país, aunque su amplia base está ocupada por cultivos y áreas boscosas. En los años 2006 y 2007, el Concepción entró en pequeñas erupciones sin mayores daños. La lluvia de ceniza llegó hasta Rivas. El Momotombo es un volcán nicaragüense situado en el departamento de León, cerca del puerto Momotombo, tras la ribera del lago Zolotlán. Tiene 1.297 metros sobre el nivel del mar y es un volcán relativamente joven, con unos 4.500 años de edad. Durante una erupción, el 11 de enero de 1610, causó la destrucción del poblado español fundado por Francisco Hernández de Córdoba y cuyas ruinas se conocen como León Viejo. Su última erupción comenzó el 2 de diciembre del 2015 y continúa hasta la fecha con actividad estromboliana. El volcán Masaya está ubicado cerca de la ciudad de Masaya, en el departamento del mismo nombre. Es uno de los 7 volcanes activos del país. Su cráter Santiago tiene una altitud de 365 metros y emite continuamente grandes cantidades de gas de dióxido de azufre. El volcán forma centro del Parque Nacional Volcán Masaya y comprende una área de 54 kilómetros cuadrados que incluye dos volcanes y cinco cráteres. La noche del 4 de marzo del 2020, el reconocido acróbata Nitgualenda hizo historia al cruzar el volcán de orilla a orilla en 31 minutos, batiendo un récord mundial. El volcán Cosigüina es un volcán que se ubica al oeste de Nicaragua, en la península de Cosigüina, en el municipio del viejo departamento de Chinandega. En su interior se encuentra una laguna cratérica que cubre 1,5 kilómetros cuadrados. Este volcán protagonizó la erupción más violenta en la historia reciente de Nicaragua, que duró tres días y fue iniciada el 20 de enero de 1835. Una gran parte del cráter explotó. Las cenizas alcanzaron una distancia de hasta 1.400 kilómetros y llegaron hasta Jamaica y la Ciudad de México. Las cenizas podían bloquear la luz del sol en un radio de 150 kilómetros. Sufrió una explosión del cráter central en 1859. El Cerro Negro es un volcán ubicado en el departamento de León. Tiene 728 metros de altura y nació a la madrugada el 13 de abril de 1835, siendo el más joven de Nicaragua. Su última erupción fue en 1999. Muchos turistas practican el zenboarding. Es como un surf, pero sobre arena. En abril de 2019, el reconocido youtuber Luisito Comunica lo visitó y se deslizó sobre la arena del volcán. El volcán San Cristóbal es el más alto de Nicaragua. Con 1.745 metros, se ubica en el noroeste del país. Es uno de los volcanes más activos debido a que hace erupción a menudo. Una de las últimas en los años 2016, 2017, 2018, 2019. Este último no es volcán, pero decidí incluirlo porque es el punto más alto de Nicaragua. El Mogotón se eleva a 2.107 metros sobre el nivel del mar. Con un clima fresco, se ubica al norte de Nicaragua en Nueva Segovia. Escalar su cumbre constituye un reto para los más aventureros y los amantes de la naturaleza, pero la vista que ofrece compensa todos los esfuerzos. Para hacer este recorrido, se traslada en transporte 4x4 desde los 700 metros sobre el nivel del mar. La caminata al punto más alto dura 6 horas. Comenta, ¿cuáles de estos volcanes has visitado? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!